¿Estás listo para eso? Muy temprano Están los muchachos Haciendo fila para entrar al casting Con emociones, risas Los chicos nos contarán Desde que hora están acá Y vamos a estar entrevistando Algunos muchachos que están Ya esperando para el casting ¿Cuál es tu nombre amigo? Jamil Anguda ¿Y desde que hora estás acá? Desde las 8 de la mañana exactamente Oh que interesante Bueno aquí con un frío tremendo en la ciudad de Oruro ¿Y qué tema vas a interpretar Para el casting de Factor X? Bueno es una composición mía Y pues dice así Dime que no olvidarás Ese viaje de los dos Cuando la tierra no de sus fuerzas Y se congele el sol Dime que recordarás Cada signo de amor Que dio sentido Al ciclo de muertes Y de resurrección Y de resurrección A través Del tiempo Y cuando el tiempo acabe Vivirá Mi amor se habita en tus recuerdos Hoy me voy Buscando nuevos universos Buscando nuevos universos Al final ¿Qué es el actor X? Bueno desde muy temprano Ya que estaba haciendo tremendo frío Aquí en Oruro Estábamos desde las 7 de la mañana 7 de la mañana Ya Y a ver qué tema vas a interpretar Para el casting Un tema que a muchos de mis amigos les ha gustado Y es una ranchera Dice así ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me miren Tomando Pensarán Que es por tu causa Que hoy me vi Voy emborrachando Y ándale Ay que bonito Bueno mucha muchísima suerte para ti En otra entrevista de Radio Andina Gracias